A ver, iba a hablar sobre Cataluña, pero me parece que no es verdad. Por ahí hay otros temas que nos interesan, sin que eso significa que no nos interesa mucho lo de Cataluña. Lo de Cataluña, perdón. Sí, perdón. A ver, antes que nada, una pequeña parte de palabras, ¿eh? Yo creo que estamos viviendo un momento social, sobre todo los que venimos de la militancia, muy, muy duro, muy difícil, muy aprecioso. Sentimos que pusimos todo en un proceso y que muchas, algunas, todas, de acuerdo a cada quien, la expectativa que teníamos, no se cumplieron. No sé qué nos pasa a cada uno de nosotros, pero hay momentos en que yo al menos me siento bastante perdido, bastante perdido durante décadas de militancia, de compromiso, de no saber cuál es el paso siguiente, de no sentirme incontenido, de no ser. O sea, yo creo que es un momento muy difícil, es un momento donde siento que valen todas las opiniones diversas. O sea, sí, nos reconocemos, nos conocemos, sabemos de dónde venimos mucho a nosotros, ya estamos muy hermanados por la vida, digamos, o sea, por la vida de la militancia, que es un continente que nos, que es parte de nosotros mismos, del cual nosotros formamos, digamos. Entonces, me parece que tenemos, de dicho, posibilidad y obligación de tener opiniones diversas, de buscar, de ser capaces de arriesgarnos en algún tipo de opiniones, y tratar de lograr reflexionar, de que claramente, como se dice normalmente, es un espacio de reflexión, de reflexionar y tratar de aportar lo más posible, fundamentalmente para que nuestro pueblo deje sufrir, digamos, estos acuerdos brutales, que están pasando, salvajes. Entonces, yo creo que, o sea, me pido y nos pido a todos los que tratemos de ser bastante razonables y aceptarnos la diversidad de esta búsqueda. No me parece que sean tiempos de grandes verdades unívocas, que bajen, que indiquen y que obedezcan. No, 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 estamos en un debate muy abierto y creo que es necesario. Tres cosas, no, no, o sea, una, me parece que si realmente se votó, no hubo ningún obligamiento por parte del margenismo, del modelo, etcétera, etcétera, de cuál era la propuesta que tenía y desgraciadamente nosotros no supimos ganarnos la subjetividad, la conciencia, por infinita cantidad de causas que, insisto, cada uno de nosotros va en un listado a priorizar algunas a otras, ¿sí? Pero me parece que probablemente sean todas, en alguna medida, más varias o menos varias. Pero está claro de qué se votó, sabiendo la desocupación, sufriendo el tarifazo, se votó por la desorganización de la vía, como en su momento lo planteó Cristina. Entonces, digamos, la especulación financiera está, dije, clara, el robo cargado con tal aprovechamiento de los instrumentos del Estado, pero bueno, todo lo que sabemos que simboliza, ¿no es cierto?, a esta derecha, este, cuando eso se votó, o sea, no hubo ocultamiento. Y creo que nosotros tenemos atrás, claramente, 12 años de políticas claras, de propuestas claras, estudiables, pero con orientación absolutamente indiscutible, no nacimos de un reposo, veníamos con todo ese bagaje, simbolizó la Cristina, ¿no es cierto?, es quien diseñó, quien impulsó todo ese tipo de políticos, o sea, como lo vamos a escuchar. Ahora, me parece que si hay un debate, que tenemos que pensar, ¿qué pasó?, ¿qué pasó?, ¿qué pasó?, ¿por qué tanto odio?, odio brutal, y no hablemos solamente del odio de los sectores que fueron lesionados en su garantecimiento, no, no, ya hemos de sectores populares que no, no, por lo menos, ¿cierto?, que deberían aportar la otra alternativa. Me parece que había un desafío muy grande por parte nuestra de tratar de entender cómo podemos avanzar en la construcción de una recuperación de la confianza en la subjetiva de estos antios sectores, que en un marco democrático necesitamos recuperar para que haya una comprensión de qué son las propuestas que nosotros tenemos que tener continuidad. Creo que nosotros supimos, y de la mano de Ernesto de Cristina, impulsar, diseñar, llevar adelante, eso con mil problemas políticos, que cambiaron la vida a nuestro pueblo, pero que no supimos construir los instrumentos para desarrollar el poder político, que pudiera garantizarle su subcontinuidad, defenderla y asegurarle la sustentabilidad de estos logros alcanzados. Creo que sí, ahí es el desafío de hoy en más. ¿Cómo hacemos para sostener esas políticas que sin duda actualizaron las políticas del Congreso Nacional a través de la historia? ¿Cómo hacemos para poder garantizar la tradición peruanita, la tradición peruanita, etc.? Pero nosotros le queremos, sin duda, actualizamos todo ese proyecto, esa política, pero no supimos construir el poder político y sostenerlo, que le dé la continuidad y asegurar el futuro. Ahí está claro que tenemos él, el Congreso Popular tiene un alto grado de fragmentación, no tenemos dirigentes necesarios o para asegurar el desarrollo de la construcción de un alto grado de poder masivo, claro. O sea, tenemos una serie de desafíos de la reconstrucción del movimiento popular y cual tenemos que hacer los cargos, sin duda. Y ese yo creo que es el desafío que viene. Me parece de que la crisis política es generalizada. Se han tocado aspectos, nosotros ya han dicho, en el próximo minuto, sobre lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en Latinoamérica, lo que pasa en nuestro país, la crisis de los partidos políticos, etc. O sea, sin duda es una crisis política brutal que desafía nuestro compromiso con la militancia y la reconstrucción de esta capacidad, al menos de tratar de detener esta política infame de agosto que era para nuestra gente, digamos. Ahora, me parece que eso también nos exige que nos pongamos a pensar en una reformulación del rol nuestro como carta abierta, digamos. Nosotros tenemos que participar activamente en esa reflexión, en esa lucha, en ese debate, en ideas, en estas propuestas que tenemos que gestar, que tienen que contribuir a la recomposición y a la reconstrucción de un poder que haga sustentable la política que defendemos y pelear por que estas políticas sean asumidas por ambos sectores populares y en la construcción de un poder político, si nosotros todos, y esto lo mencionamos recién, analizamos, creo que es este proceso de debate que se inicia y que todavía está cayendo la fecha, porque todavía en todos los sectores de cualquiera, todos los compañeros de la presidencia, uno se encuentra y empieza a dar idea. Creo que tenemos que marchar a saber la posibilidad de convocar a una mesa redonda, a un encuentro, a lo que sea, para discutir el proceso electoral de todas las elecciones, trayendo otras miradas. Todo pasó mucho lo que fue el encuentro, esto es lo que tuvo Itaí, Mayamía, y Ciccari también. Lo que logró mucho, me enriqueció, honestamente, escuché, aprendí, me dio ganas de participar, me parecía que las preguntas de otras, más valiosas, etc. Yo creo que tenemos que hacer esto, en la forma más urgente posible, con relación a los problemas electorales, escuchar, ¿sí? Escuchar. Nosotros tenemos que reconstruir ese espacio del movimiento popular que fue tan importante en la Argentina, tan importante en la que todo estaba del exilio de Perón y de Perón, donde había un gran espacio muy popular, donde discutíamos y nos afectábamos, muchas veces brutalmente, pero a la vez eso nos exigía buscar argumentos, nos exigía formarnos políticamente, nos exigía organizarnos, o sea, era una vitalidad política, que conozca el viejo y optó por una línea, por su órgano, o por sus... corrientes, ¿sí? Se cuidó todo, obviamente, se fragmentó el movimiento popular, todo mal, ¿verdad? Entonces, yo creo que por el contrario, hoy tenemos que hacer una gran aventura al debate, tenemos que ser capaces de sentarnos discutir y hablar con todo el mundo, con todos los compañeros del campo nacional y popular, tenemos que recuperar ese movimiento nacional y popular, que era donde nos movemos, ¿sí? Ahí vamos a discutir, cada cual de nosotros debe tener en la cabeza su situación y oposición, esa indiscutible que Cristina, que es el tema más importante que el proyecto popular, ¿sí? Y ahora, eso es indiscutible, es indiscutible también que tenemos que hacer una apertura al nacimiento de la reconstrucción de nuevas vigencias, ¿sí? Tenemos dos años, la 19, ¿cómo se reconstruye? ¿Tenemos tiempo? ¿Es posible? O como dicen otros compañeros, Sí, me parece que lo tenemos muy cerca al 19, como para poder hacer una construcción popular realmente fuerte que nos garantice que la política que llegamos adelante no solo de un mes, sino que fueran fuerzas sustentables. Creo que dentro de ese marco, obviamente que también tenemos que reestructurar la carta abierta, que será para otras oportunidades, no tengo ni propuestas que se va a poder llegar, pero para tratar de ser más eficaces, más eficaces en la incorporación del debate y la construcción del movimiento popular, al cual obviamente que tenemos mucho que aportar, ¿sí? Bueno, pocas ideas, pero conclusas, nada más, gracias a todos.